En la penúltima vuelta Oscar Solís al que acabamos de ver fue el encargado de atacar al lote principal que buscaba un intento de fuga pero que no se permitía por parte del equipo de la EFSA y mucho menos de Oscar Rivera que sabemos sus dotes de escalador. En la última vuelta entonces decíamos que Oscar Solís pudo estar por delante del lote y llegar con los brazos en alto al sitio de meta del equipo del Movistar Team y luego arribó el grupo encabezado por Miguel Flores del Boyacá Raza de Campeones, Cristian Montoya del Orgullo Paisa y esperábamos al nuevo campeón de la vuelta a Boyacá que se llama Oscar Rivera y que cruza en este momento nacido en la población de Santa Rosa de Viterbo. Oscar Solís recibe la camisa como ganador de etapa.